Muy buenas noches, bienvenidos a De Frente con May. Hoy tenemos el gratísimo placer y el honor de tener a un invitado que siempre es muy significativo en las ocasiones en que ha estado aquí con nosotros. Es uno de los dos ministros costellos, pero tiene tanto arraigo personal con el presidente de la República que data desde tiempos inmemoriales, entre comillas, del Ministerio de Hacienda, cuando Juan Manuel era ministro de Hacienda, hoy el doctor Sergio de Granados en Ministro de Desarrollo, Turismo. ¿Y está abriendo el país? La pregunta es, ¿se puede abrir un país sin tener la infraestructura necesaria hacia el mundo exterior? Esa es la pregunta inicial que le hacemos a nuestro invitado, doctor Sergio de Granados, bienvenido. Yo agradezco, Mike. La respuesta es sí, y más desde el Caribe. Yo creo que si hay una región que se beneficia del modelo de inserción internacional es la costa. Y hemos visto cómo en los últimos años las tasas de crecimiento de la región son superiores inclusive al promedio nacional. Algo que no pasaba hace 90 años. ¿Y cómo hemos emancipado? Hemos comenzado lentamente a crecer. Y eso podemos acelerarlo un poco más entre todos. Si hacemos estos tratados, si logramos que los tratados entren y llegan a su curso dentro del país, la región más beneficiada con tratados va a ser la costa caribe. Y de eso estoy convencido no solamente como costeño, sino como ministro. Creo que en los últimos 90 años, que han sido lentos en crecimiento económico por debajo del promedio nacional, que nos obligaron a mirar hacia adentro del país y no hacia afuera. Y este cambio, en excepción internacional, este cambio con los tratados va a poner a la región y al país a mirar hacia afuera. Y justamente por la deficiencia de infraestructura, por la capacidad de los puertos, vamos a tener la necesidad, la industria nacional, que comenzara a mirar la relocalización y la apertura de nuevas plantas en el Caribe para ganarse los costos, los aranceles geográficos que representa hoy la deficiencia de la infraestructura. Yo sí creo que este cambio de modelo le va a servir mucho al país, pero sobre todo a la costa. Fíjense, nosotros vamos a una velocidad meteórica. Vamos a pasar, creo que de 70 millones de toneladas de gremón, si no estoy mal en la cifra, a 100 millones. Es un aumento del 40%. La producción exportadora de carbón es más rápida que la infraestructura necesaria para exportarla. Entonces, en un par de años tenemos 40 millones de toneladas más. ¿Cómo las vamos a sacar? Mire, yo creo que la inversión privada se está apalancando muy bien en este sector, en lo que se siente llamado la locomotora, el crecimiento y particularmente la de minas y energía. Hay proyectos grandes en curso que van a implicar en infraestructura, por ejemplo, modernizar los ferrocarriles del centro del país al Caribe para poder sacar por vía del ferrocarril parte de ese carbón. En el caso del Aguajira y del Cesar, habrá que hacer infraestructuras para, con nuevos puertos, sacar el carbón, porque el valor agregado del carbón al final del día es el transporte. Eso es lo que le da el valor agregado al carbón. Una vez sale de la cantera lo que le da el valor agregado es el transporte, como usted lo dice. No era que ahora lo que hay que hacer es apalancar esa inversión privada, ayudarla para que genere las vías de salida hacia los puertos. Yo le pongo un ejemplo particular de un anuncio que ha hecho la empresa EBX, que es propiedad del Grupo Bautista de Brasil. Y ellos han anunciado el interés de construir no solamente su mina, sino su propio ferrocarril y adicionalmente el puerto para exportar ese carbón. ¿Esto es el de Aguajira? El de Aguajira. Entonces, yo creo que estamos llegando a un momento en que está claro que el país tiene un bono en carbón importante, que lo puede utilizar para el crecimiento económico, pero que se requiere resolver el problema del transporte, que es lo que le ha valor agregado al carbón en los mercados, que es sacarlo y ponerlo en funcionamiento en el mercado. De manera que yo sí creo que vamos a tener una solución en el corto plazo para ese problema del carbón y la infraestructura. Mi mayor preocupación está en la producción industrial que está en el centro del país, cómo hacemos para que seamos mucho más eficientes en materia de logística y de transporte para poder acercar esa producción nacional a los puertos. ¿Y eso que le atormenta cómo va? Yo siempre me levanto a la mañana y pienso en el ministro de Transporte. Digo que el mejor ministro de Comercio es el ministro de Transporte. Claro, eso lo digo. Y nosotros siempre estamos en plenamente contacto y hay cosas que podemos hacer rápidamente, otras que van a demorar más tiempo en hacerse. Por ejemplo, un cultivo como el de las flores en Bogotá o en Antioquia requiere necesariamente la mayor eficiencia posible en infraestructura aérea. Por eso. Ahí podemos rápidamente ganar en beneficios. Una ciudad como Barranquilla, que está próxima a resolverse su situación de la concesión del aeropuerto, necesita hacerse esa concesión con un criterio, y eso es elevarle al máximo la conectividad aérea a la ciudad de Barranquilla. ¿Pero entonces sería Barranquilla un trampolín del centro hacia acá para irse para afuera? Puede ser. Puede ser por aire, puede ser por tierra. Lo que necesitamos es... ...de los puertos y de los aeropuertos también, para comenzar a generar también los transportes de capacidad de exportación y mejoramiento en logística y infraestructura de transporte. En el caso particular del puerto de Barranquilla, mi preocupación máxima sería hoy cómo hacemos más conectividad y mejor conectividad, no solamente en cargas, también en pasajeros para la región. Lo que digo es que en infraestructura vamos a ver cosas más rápido que otras. Pero es que usted va a mayor velocidad que a lo que va el Ministerio de Transporte. Es mucho más difícil construir un kilómetro de carretera que firmar un acuerdo con Turquía, por ejemplo. Entonces usted firma un acuerdo con Turquía que ya empezó. Turquía es un país del Cibes. Es el último, por decir, la última letra, la T. Tiene un gran poder adquisitivo. Usted firma un tratado de libre comercio serio con Turquía, que son casi 80 millones de habitantes. Una economía floreciente. ¿Cómo llegamos allá? Es más fácil para ellos llegar aquí que nosotros allá. La obra geográfica es igual para todos. El problema para el que entra es un problema para el que sale. Yo lo que digo es que las costas están, y particularmente el Caribe, en una posición hoy de aprovechar mejor su locación, su cercanía de las ciudades y los centros de producción a los puertos, a los tres puertos, o a los que se desarrollen en el futuro. Y de esa manera poder atender los compromisos internacionales, si se quieren atender. Tenemos un buen régimen de incentivos y de estímulos que le permite a la empresa colombiana localizarse en muchos sitios, donde quiera hoy en Colombia. Tenemos un crecimiento importante en la zona franca, aquí en el Atlántico, en Bolívar, en el Magdalena, y en otras partes del país, donde la empresa colombiana que quiera aumentar su capacidad de producción para vender mercados externos, lo puede hacer. Sí, pero serio, eso es rápido, eso se hace rápido, eso no es sino poder invertir, y la zona franca de aquí, de Cartagena, de Santa Marta, al año están produciendo a full máquina, pero al año usted no lleva, he hecho, ni siquiera 100 kilómetros de vías. Por eso vuelvo y insisto, hay que aumentar la capacidad de producción del país y la capacidad exportadora. Estamos en una especie de círculo vicioso. Si detenemos la inserción internacional por esperar las carreteras entre el interior y el Caribe, se nos fue el siglo. Y perdemos la oportunidad porque nos van desplazando en los mercados, porque hay otros países que lo están haciendo más rápido que nosotros. Mira que Colombia tiene que hacer su proceso de inserción internacional y al tiempo generar unas condiciones para que parte de la producción nacional tenga la oportunidad, si así lo desean, en sus planes de negocio internamente a cada empresa, abrir nuevos emprendimientos, localizarse cerca a los puertos para poder ganarse la competitividad necesaria para atender esos mercados. Pero vuelvo y insisto, ¿qué tenemos hoy que no teníamos antes? Unos acuerdos comerciales que están entrando, Suiza, por ejemplo, a partir del 1 de julio, Canadá ahora en octubre, y muy probablemente Estados Unidos va a estar aprobado de aquí a final de año. Y vamos a hacer la implementación del tratado y nos generaremos con Estados Unidos unos 12 meses. ¿Y con la UE? Y con la UE, yo estuve reunido con el Comisario de Comercio Europeo hace poco menos de un mes en Bruselas y acordamos que para el segundo trimestre del año 2012 debiéramos tener puesta en funcionamiento el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Son 27 países. Exactamente. Son 400 millones de habitantes adicionales. 500 millones de consumidores, que sumados a los de Estados Unidos son casi 900 millones de consumidores, a los cuales vamos a llegar. Es el 15% de la población del mundo en un año. No, y además del mundo industrializado, del mundo desarrollado, hay capacidad de compra. Son los dos bloques comerciales que sumados hacen casi 3 trillones de dólares en comercio global. Entonces, ¿qué tiene el país ahí? Tiene una oportunidad en las costas, importante. Hay un techo industrial hoy construido por el sector privado detrás de la zona franca. En muchas partes que está todavía, Virgen está en desarrollarse. Claro, cerca a los puertos, y ahí se pueden ahorrar o resolver parte del problema de los costos, del desplazamiento de la manufactura del interior hacia la costa. Y la manufactura del interior, muy probablemente seguirá atendiendo el mercado tradicional, el mercado interno, pero si se quiere efectivamente aumentar la capacidad de producción, en cuanto a manufacturas, van a tener seriamente que pensar en la relocalización en el Caribe, en el corto plazo. Ahora, la oportunidad comercial está. Desde la zona franca se puede, por ejemplo, exportar a Canadá sin restricciones. El 100% de los productos industriales colombianos va a entrar sin aranceles a Canadá a partir del momento que se sube el tratado y son 33 millones de consumidores. Y es la potencia mundial hoy en economía. Pero también usted, Sergio, he escuchado a través de lo que me manda Lucy, que ustedes quieren nuevamente abrirse hacia el Pacífico, hacia la parte sudoriental del Asia, donde está el mayor número de consumidores del mundo. Entonces, necesitan puertos no solamente en Buenaventura, Buenaventura no da abasto. ¿Qué hay del puerto seco que va del río Atrato hacia el norte del Chocó? Bueno, sigue ese proyecto, esa intención de tener una especie de canal que comunique el Golfo Urabá y el Pacífico. Ese proyecto sigue en ciernes. Ahí se están revisando opciones. Se ha mirado en el Ministerio de Transporte la estructuración de un proyecto. Se ha hablado con el Ministerio de Extranjeros para buscar la manera de desarrollar eso. Pero yo le diría que en el caso del Pacífico, nuestra agenda hoy es lograr entrar a ese foro de la PEC, donde están hoy las 20 economías más importantes del Asia-Pacífico, desde Estados Unidos hasta Rusia, de China hasta Canadá, de Australia hasta Japón, de Corea del Sur hasta... Es decir, Colombia no va a tener en el inmediato futuro fronteras comerciales con nadie. ¿Va a estar abierta? Esa es la idea. La idea es que nosotros al 2014 logremos por lo menos tener al menos 1.200 millones de consumidores con acceso preferencial. Entonces, la pregunta, Sergio, es la siguiente. ¿Estamos en capacidad, 45, 46 o 47 millones de colombianos, para poder asimilar todo eso con una vertiginidad increíble? Porque en la medida que usted habla, prácticamente está abriendo esos mercados sin tapujos, sin límites. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Creo que estamos por debajo del potencial de Colombia todavía. Creo que el país tiene un potencial y un espacio para crecer muy grande. ¿En qué porcentaje estamos para medir eso? Mire, es que Colombia es de las economías que menos exporta, menos comercio tiene en América Latina. Estamos a los niveles per cápita exportador de Bolivia o de Nicaragua. El tamaño de nuestro comercio es muy pequeño en comparación con el tamaño del país. Pero usted lo está expandiendo de alguna forma bárbara. Estamos creando la pavimentación legal, que es la que se requiere para aportar el acceso a los negocios. Pero cuando usted pavimenta una carretera se mete a 55, a 100 kilómetros por hora y estamos caminando a 10 o 20. Ahora es cuando tienen que hacer. Esa es la hora de los negocios. Y yo le voy a poner un ejemplo. El mercado de Suiza, un mercado pequeño, 7 millones y 100 mil consumidores. Es un poder adquisitivo grandísimo. Es un poder adquisitivo importante. Y todos los productos nuestros van a ser aranceles industriales a partir del primero de julio de este año. Por ejemplo, las productoras de aceite que estaban pagando el 40% de arancel para entrar a ese mercado en un mercado de unos... es un alto consumidor de aceite, por ejemplo, aceite de palma. Sí. Y van a quedar a cero arancel. Van a pasar de 40% de arancel a cero arancel el primero de julio. Y tenemos capacidad exportadora. Y tenemos que aumentar esa capacidad. No quizá como los señores de Guadalapur, pero... Sí, no tanto como Malasio, como Indonés, pero tenemos capacidad de exportación. Y hay que comenzar a desarrollar eso. Parte del trabajo que viene ahorita con ProSport y con el Ministerio es enseñarles y mostrarles esas oportunidades a los hombres de negocios de Colombia. Que piensen que el mercado va mucho más allá de lo que ha sido tradicional y que tenemos nuevas oportunidades de negocios que hay que salir a buscarlas. Y el gobierno está dispuesto a acompañarlos en ese proceso. Cuando regresemos, Sergio, le voy a hacer una pregunta porque principalmente con lo que usted está hablando y le digo va a una velocidad meteórica usted. Como el despegue de un aparato que va al espacio. ¿Usted es el principal enemigo del Ministerio de Hacienda? Yo voy a decir por qué cuando regresemos a esta entrevista de frente con Mike con el Ministro de Desarrollo, Turismo y... Comercio, Comercio y Turismo. Los tres ministerios, imagínense. Va a una velocidad meteórica. Está corriendo usted más rápido de lo que ocurrió Jess Owen en la Olimpia del 33. No se vaya, ya venimos. La Olimpia del 34. La Olimpia del 34. La Olimpia del 34. La Olimpia del 34. La Olimpia del 34.